... Estamos con las promotoras de salud del CABI de la Escuela 24, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, díganme sus nombres. Ivana Rau. Ailino Mar. Valeria Centorbe. Bueno, cuéntenme por qué participaron de un encuentro en Río Gallegos. Sí, participamos porque se juntaban todos los CABI de la provincia de salud para exponer lo que había hecho cada uno y qué se había trabajado en todo desde que había arrancado cada CABI. Bien, bueno, ¿y ustedes qué llevaron para presentar? Llevamos acerca del HIV, de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos no deseados y más que nada para que la juventud se enganche y se entere y se informe de lo que nos pasa a nosotros y algunas veces no sabemos. Bien, ¿y cómo era la manera de dar la información de ustedes? O sea, ¿buscaron alguna forma de que sea atractiva para los jóvenes y que se paren en el stand y que digan, ah, mirá qué interesante? Fuimos haciendo, hicimos afiches y todo eso para que lleven, nada más. Después pasamos videos, así, pero de nosotros de todo lo que hicimos en el CABI. Y repartíamos folletería también, o sea, informando y contando todo. Bien, participaron de una obra de teatro, ¿no? Sí, la obra la hacían, no sé si de Buenos Aires o de dónde, y era como que recreaban una escena y el público en general paraba y decía su opinión, qué tenían que hacer los actores. Entonces la escena se volvía a reformular. Claro. Y cambiar y demás. Claro. Bien, ¿les gustó de esta manera? Sí. Está bueno que simplemente acá podría hacerse en Puerto Deseado. Sí, estaría muy bueno. Algo así para que participen los jóvenes y así puedan informarse también. Sí. Estaría lindo que los jóvenes también den su opinión acerca de todo lo que es salud, porque algunos no saben ni de qué se trata. Porque vos decís, no, si yo fumo o tomo, no estoy bien saludable. Bueno, sí, eso. Pero no solamente es por el cigarrillo o por el alcohol, sino abarca muchas cosas la salud. Bien. Bueno, ¿qué más hicieron en Río Gallegos? Cuéntame. Y también estuvimos haciendo, estuvimos en la UMPA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y se hicieron recorridos conociendo todo lo que era. En la UTN también se hicieron talleres, distintos talleres que cada uno elegía, eran más que nada para los jóvenes. ¿Vos de cuál participaste? Yo participé del de comunicación y prevención en contra del abuso infantil. Bueno, ¿y qué tal estuvo? ¿Qué nos podés contar? Y estuvo muy bueno, porque lo daban gente que era una ONG que se refería a eso, y aparte también tenían una movida de abrazos gratis, que en los stands abrazaban a la gente gratis para sacarle una sonrisa a todos, que eso está muy bueno y también se podría implementar acá. Y nada, estuvimos trabajando en contra del abuso, qué opinábamos nosotros, hablando y todo eso. ¿Vos de qué participaste? Sí, también del abuso infantil. Sí, nos choqueó un poco, o sea, a mí, por ejemplo, porque no pensás que pueda pasar, o sea, sí te das una idea, pero no en gran cantidad. Pero sí, estuvo muy lindo. ¿Vos? Yo estuve en Proyecto Vida y estuvimos trabajando con afiches, viendo que cada uno ponía su talento y lo que quería futuro. Entonces con eso íbamos viendo qué se podía hacer con eso, a futuro. Después nos mostraron un video sobre una pediatra que se fue a África y estuvo trabajando con nenes desnutridos y todo eso, y como que te da otra vista de lo que querés hacer y no pensar solamente en vos, sino en otras personas que necesitan más que nosotros. Bien, bueno, ¿y cómo se cerró este encuentro? Y se cerró con una apuesta en común de todo lo que había hecho cada cabi, de lo que le había parecido, y de una frase en general que habían formado todos. Y nada, y todos comentaban de que les había gustado, de que se habían podido relacionar con otros, porque también fue eso, que nos relacionábamos con otros. Claro, el intercambio. Claro, el intercambio, exacto. O sea, y nada, y lo pasamos muy bien, y estuvo muy bueno. ¿Tienen nuevas ideas para trabajar ahora acá, en el cabi de acá? Digamos, esto como que les abrió la cabeza para decir podemos hacer tal cosa o la otra. Sí, sí, salieron muchas ideas y muchas propuestas, que nosotros por ahí no las habíamos trabajado por estar en otras cosas, pero sí, en realidad fue un poco de todo. O sea, pero sí, hubo muchas ideas. Bien, recordemos, bueno, ¿qué días se juntan ustedes, para aquellos que quieran sumarse? Los sábados de 3 a 7 de la tarde en la escuela número 24. Bien, buenísimo. ¿Algo más? ¿Por qué es importante cuidar la salud y estar informados? Porque a veces uno está tan concentrado en, o sea, está tan en una burbuja propia, que no se da cuenta de que muchas cosas te hacen mal. Porque, por ejemplo, es lo que decía ella, que vos pensás, no, porque si yo fumo no me va a hacer mal, es poquito lo que fumo, o es poquito lo que tomo, pero a la larga te hace mal. Entonces, por eso es bueno trabajar en la salud y todo lo que tiene que ver. Muchas gracias. No, gracias. Gracias.